Mariachi Loco Para todos los padres Hoy en el Día de los Padres Para todos los seguidores En las redes sociales Para Facebook Para Instagram Es un mundito mi viejo Te andas hoy esperando Tienen la tristeza larga Que tanto me miran andando Yo la miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con un grande aire abierto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Perdóname al tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Dios Soy tu silencio Y tu tiempo Dios Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy yo Y Mariachi Loco Para todos los seguidores En las redes sociales Facebook, Instagram Whatsapp Youtube Felicidades para todos Para todos nuestros seguidores Mariachi Loco Bienvenido Contáctanos Llama ya Loco Bienvenido Os Loco